Pronto van sus asientos Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor Los que van a comulgar pueden ir haciendo dos filas al centro, por favor La, 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 la. Si, nunca se les entiende nada. Nunca se les entiende. Síguenle. ¿Y vos vas? Dinero, 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 dinero. ¿Y vos vas? ¡Nyaka, ñaka, ñaka! ¡Torito! 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 La otra vez, la otra vez. Nadie sabe, nadie supo, la verdad es la historia del Lom Shemoku. La otra vez, la otra vez, la otra vez. La otra vez, la otra vez, la otra vez. La otra vez, la otra vez. ¿Cómo es? Gracias a ti, Nuestro Señor. Gracias a Dios, Nuestro Señor. La otra vez, la otra vez. Saludos, Kander y en TV. Así es como nosotros ensayamos las misas. Este fue el ensayo del día de hoy.